Y por tercer año consecutivo, Football Connect está presente en la Blooming Cup y en esta ocasión en su versión 2019. Distintas categorías de diferentes ciudades del país están presentes aquí en la sede de la Academia Celeste para demostrar el talento del que están hechos. Aquí vas a encontrar todos los detalles solo por Football Connect. Y el calentamiento no puede faltar minutos antes de entrar a la cancha para poder darlo todo en la versión 2019 de la Blooming Cup. En este momento estamos presenciando lo que se vive en las diferentes categorías en esta versión 2019 de la Copa Organizada por el Club. Y uno de los primeros partidos jugados en esta primera jornada de la Blooming Cup 2019 estuvo disputado entre Hawaii a Brasil y Potreros de Campeones en la categoría Sub-13. Y aquí te dejamos las mejores jugadas. Y por su parte, Alianza Camireña, no se dejó vencer ante el club Ciudad Deportiva en la categoría Sub-11. Y entre ellos vinieron un buen espectáculo deportivo. Y su familia no se quedó atrás pues aplaudían cada jugada que ellos realizaban. Como vemos aquí en imágenes, los pequeños talentos que son el futuro del fútbol boliviano estuvieron presentes en la Blooming Cup 2019. Y uno de los partidos más concurridos en la primera jornada de la Blooming Cup 2019 fue entre Blooming y el Club Escuela Aldo Fierro. Este partido tuvo bastante visita de los familiares y de los amigos de cada uno de los jugadores que no se quedaban atrás dando todo de sí en la cancha y demostrando de qué están hechos a todos sus familiares que vinieron a verlos. ¡Gracias! 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 Y la jornada continúa avanzando y llegamos hasta las 12 del mediodía hora en la que se enfrentó Deportivo Cataleya frente a Maquinita. Esto de la categoría Sub-11 y por supuesto no podíamos dejarte sin las mejores imágenes del partido. ¡Gracias! 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 No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Fútbol Connect en tu tienda digital preferida Play Store o App Store y compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros solo aquí en Fútbol Connect.